muy buenas a todos chavales estamos aquí en gta 5 online y bueno como dije en el anterior vídeo en el vídeo del modo campaña vamos a tocar el karim kuruma que es este coche de aquí que lo podéis comprar el o sea se puede comprar vale y os voy a enseñar dónde está vay a la bolita interna voy a viajar en transporte y os vais a su de san andrea per auto vale bien y estamos aquí en los vehículos sin normales y aquí en contra de tener aquí el karim kuruma de normal de parturización de golpe por 95 mil dólares y tenéis el blindado por 500 525 mil dólares y bueno decirlo que éste corre más pero lo que pasa es que éste tiene más aceleración pero después éste se lo lleva de calle y bueno ya habéis visto el precio y vamos a tunear los chavales vamos a ver nos damos lo que me ha pillado ha pillado grabando lo de noche pero pasa nada vamos a ver tenemos te hicieron que éste tiene algo distinto al kuruma blindado por eso a mí creo que tenía algo distinto el blindaje por supuesto al tope los frenos al tope el parachoques de color a juego de color secundario de carbono de color secundario de color secundario vale no tope el escape oval de carrera al punta cromada por eso lo de carrera clasón a vuestro gusto no pone nada más que el diseño vale color que se lo pondremos después negro así después pues se pone vale chasis de todo el fardón el fufo hostia puta madre mía urbano vale este urbano de color de juego a juego y el color secundario de carbono no pues está este y todo este molón a vale molón Pues Voy a ponerle este El molón, ¿vale? El arelón Madre mía, chaval El color secundario Que el mismo Está ahí No, coño Fibra de carbono Que no me gusta Este está guapo Que se le Vale Arelón GT No le pega No le pega Tipe, tío Digo de color Fibra de carbono No, le voy a ponerle este Suspección de competición Transmisión de carrera El turbo tuneado La rueda Después Tanilla Ah, voy a dejarse la tarotera como está Que se vea bien todo Para mejorar colores A colores Pintura, pintura Pintura Vale, vamos a ver de la crew Bueno Es metalizado A ver lo que puede haber por aquí Morado chillón, chaval Morado chillón Puede pegarle tela A ver Morado chillón Con arancarado Hostia, chaval Vaya guapo De esta Quiero probar una cosa ¿Dónde está el blanco, tío? Ah, mira aquí No, por el amarillo de carrera Tío Se me ha antojado el amarillo de carrera Se me ha antojado el amarillo de carrera Aquí Vamos a poner amarillo de carrera Vamos a poner color secundario De crew, tío Hostia Me queda bien Me queda bien Un naranja, tío Naranja Naranja ¿Dónde está, coño? Aquí Naranjo Naranja 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 ¿Vale? El emblema está puesto El emblema Ahora Coño Bien, vamos a ver El 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 neón El color del neón Naranja O amarillo, tío A ponérselo Hostia, tío Naranja o amarillo Naranja Naranja o amarillo, tío Naranja o amarillo Pfff, lo sé, tío ¿Vale me creer, tío? Pfff, no Naranja o amarillo, tío Pfff Amarillo Decidme por los comentarios Si la chica O si la he cagado ¿Vale? Decidme por los comentarios Si la he cagado Prellanta deportiva Veo lo que puede haber por aquí Veo lo que puede haber por aquí Oganic Type 0 Te va tanto ahí Super Vamos a ponérselo Y vamos a ponerla de color Color naranja Y el accesorio, por supuesto Por supuesto Y el humo Amarillo Y creo que ya está ¿Vale? Vamos a probarlo Y el desecho de día Perfecto Bueno Más o menos de día ¿Vale? Bueno, si está por la mañana ¿Vale? Aquí tenía el coche Tuneado Vamos a pegar un saltito por aquí Que hay por aquí Es una cosa que me gusta de este coche Si os fijáis En los dos En los dos cuernecitos Que tiene el techo Al frenar Como vais a ver ahora Se encienden las luces No sé si os fijáis bien Pero fijaros muy bien Que veis que se encienden luces Y bueno Vamos a pegar un saltito Así lo pegamos bien Claro Uff Como Hostia Hostia chaval Eso es aparcarlo ¿Vale? Y bueno Los que se habían metido Al directo Tarde Y lo he visto desde el principio Que se metan en mi canal Que ahí va a estar el vídeo completo Y bueno Espero que os haya gustado Chavales Suscribiros Si no lo estáis Mi canal por cierto Es xx Chemita xx Bueno Comentar Don un like Favoritos Suscribiros Si no lo estáis Adiós